¡Suscríbete! Espero no te molestes pero tengo una pregunta Si tu pelo es el juguete con quien juega el mismo viento En tu boca hay mil corales y en tus ojos sentimientos Si tienes tanta belleza y no eres espalda recta Espero que no seas boba, porque no puedes ser perfecta Espero que no seas boba, no puedes ser perfecta ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué linda! ¡Qué cosa tan bella! Porque parece una reina, una diosa, una doncella ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué cosa tan bella! ¡Eh! Parece una chica genio de esas que viene en botella ¡Frótala! ¡Anda! ¡Kini! Si tienes tanta belleza y no eres de espalda recta ¡Oyelo! Espero que no seas boba, no puedes ser perfecta ¡Eh! Y una personalidad, a ella nada le molesta Que no se llame Docinta, que no se llame Rupert Te espero en Dios Si tienes tanta belleza y no eres de espalda recta ¡Wow! ¡Vecito mami! Esta novia no va, no puede ser perfecta ¡Oíste! ¡Ah no! Llegó tu príncipe azul ¡Ja, ja, ja! ¡Bonilla! ¡Ella es una genie que viene en botella! ¡Rótala pa' que salga la doncella Oye pero hazle conquillita como pa' que salga mi doncella ¡Vamos! ¡Vamos! Vente conmigo mulata, te dejo la puerta abierta Espero que no seas boba, no puedes ser perfecta Oye y tú sabes que estás buena, no te hagas la mosca muerta Espero que no seas boba, no puedes ser perfecta ¡China, recorre ya que nos vamos, vamos a coger la recta, mamá! Espero que no seas boba, no puedes ser perfecta ¡Basta la botella!